Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y bueno, nosotros vamos a darle a start para jugar unas partiditas Cuestión, de momento hoy vamos a jugar en el mapa 2 Fijo, me toca hacer hoy el poste, es que lo sabía Es que sabía la mala suerte que tengo de poner el mapa 2 Que es el que menos controlo En fin, es que me lié y no sabía ni dónde estaba el mapa siquiera Vale, vale, me voy a ir far far away Y a ver lo que se puede hacer por aquí Porque la verdad es que siento que va a ser bastante complicado Pero bueno, a lo que se pueda realmente A lo que pueda llegar a ser Voy a sabotear, ¿se puede sabotear la luz? Y de esa manera cargarme a uno Y marcharme por aquí Y lo siento mucho que no haya sido Pero es que ya me estaba poniendo nerviosa Ay, por favor, ¿a dónde necesito ir? ¿Necesito ir? Necesito ir, necesito ir, necesito que nadie... ¡Venga! Yo estaba haciendo los cristales Subiendo por aquí Sin ningún problema Constenacta Yo estaba en reactor Que me habían visto por ahí Sin más Vale, más o menos Más o menos De momento he sido la única Ay, pobre Kim, no te creo He sido la única que ha matado Qué susto en la Y Dice Mari, ¿verdad? Sí, vale Porque es el que lo ha visto Quien acaba de llegar al reactor Estaba haciendo una tarea Y escuché la puerta Yo para quitarme un poco de encima la cosa Tipo, no sé si alguien dice yo Pues a lo mejor puede ser tú Entrando a la cafetería Me crucé con Doc Que subía de allá Estaba llegando al reactor Y bajando la Y Me encontré cerca de ahí Estaba creo que el celeste Yo estaba en descontaminación Yendo para abajo Pero de la izquierda O sea, de cafetería Yo ya estaba en reactor Desde antes Yo estaba con Ra En cafetería ¿Y a quién habían dicho? Me crucé con Doc Que subía de allá Mari ¿Y tú no viste Nadie sospechosa? Estaba llegando a Uy, de nuevo Estaba llegando a cafetería Del lado del reactor No sé si me explico Sí, sí Te explicas perfectamente Porque sé dónde lo maté Vale, yo de momento Mira, voy a esquipear Ni siquiera voy a intentar Botar a nadie ¿Vale? Yo me voy a quitar Todo de encima Sin problema Y... Y ya se irá abriendo Ya se irá abriendo Estoy nerviosa A ver, básicamente Me lo cargué en los cables ¿Vale? En la parte de la Y Pero en los cables Que está por la parte de la izquierda Fácil Creo, vaya Vale Entonces Ostras Basties ¿Tú y yo? Ay, ay, ay ¿Tú y yo estás seguro De la situación? A ver Que yo voy a ser así Y me voy a poner Donde está Y que nos van a pillar Gente Nos van a pillar Pero fijo Vale Yo voy a ser como Que me voy Realmente Pero no me sigas Vale, 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 vale Vale Perfecto Y no nos cargamos A nadie No nos cargamos A nadie No puedo matar A nadie Porque Doc No para de seguirme Vale Vale, vale, vale Estoy nerviosa Estoy muy nerviosa ¿Por qué no dejan de seguirme, tío? Y que así no puedo Vale, 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 vale Luz Luz, 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 luz Y a alguien ¿Me puedo cargar o no? ¡No! ¡Me vio! Me vio Mundo cruel No me vio Mundo cruel Pero es que mi compañero No se carga a nadie Soy yo la única Mari me vio en reactor Dejé a Ra con alguien Yo estaba en cafetería ¿Quién lo vio? Daviz Daviz todavía no ha dicho nada No me vio 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 Ostras ¿Quién estaba en balcón? Yo no Yo estaba No, no puedo decir que estaba bajando para la cafetería Porque venía de ahí, creo Por lo que veo Solo me crucé con Daviz Si salió de la alcantarilla No sé, solo lo digo Ay, que no me ha visto Que no me ha visto Yo estaba en reactor Y Doc Acababa de llegar Yo estaba con Benji En la I ¿Quién lo vio en reactor? Tengo que no Si se está ahí Que ha salido de la alcantarilla A ver, a ver A ver, a ver ¿Han visto salir de la alcantarilla? Ay, 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 que no me da tiempo Que no me da tiempo Ra, lo siento Pero es que eres ahora mismo Mi masa más fuerte Pobre Me siento súper culpable Me siento súper culpable Vale Voy a ser así Pobre Ra No te creo Y ahora no deberíamos de hacer doble Porque si no descubrirán De que Ra Era inocente ¿Eh? Buah Podemos ¿Qué podemos hacer? Es que mi compañero No me está ayudando mucho Que digamos Y entonces estoy un poco Pues haciéndolo todo Vale, vale, vale Perfecto No hay nadie ¿Está todo el mundo por allá? Ay Bastia ¿Qué haces aquí? Vale, voy a hacer una cosa Vale Por aquí hay Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar No puedo No sé si me han visto Me la estoy jugando Impresionante No te lo puedo creer Me estoy poniendo nerviosa Y no la médica En la entrada Ostras Del amor hermoso María está Cuando estaba en el ator ¿Viste al blanco bajar? Al blanco me la cago Yo estaba Yo estaba Yo estaba Por Electricidad Justo Es que no No, no, no Yo me callo ¿Yo por qué voy a hablar Si están hablando ellos? Ay que no puedo Es que me pareció Verlo bajar Y cuando subí al oratorio Salió de ahí Taylor No estoy entendiendo nada Me acabo de ver Bajar de laboratorio No, no Tú no viste bajar Tú estabas a punto De salir por la puerta Que yo vi al rosita Por ahí Y el otro El blanco estaba Que me lo he cargado Yo creo Bueno María estaba En la entrada De la médica No vi a nadie Pero A ver No lo pude matar Porque Doc Estaba Conmigo No lo pude matar Porque Doc Estaba Y han votado Taylor Esto se está Complicando De una manera Esto se está Complicando Demasiado De verdad A ver Yo voy a regar Mis plantitas Ya tú sabes Vale Entonces Yo voy a bajar Vale Arriba Arriba Bastiex Bastiex Vete arriba Pero vete arriba Chiquillo Cárgatelo 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 Vale Es que no sabía Si con uno Yo quería Cargarlo De arriba Ups Ay Estoy temblando De verdad Que fuerte Ninguna sospecha La verdad Es que Que les doy Muy bien Ni sospeché Fui A ver Fui Bastante Cantosa No Sé Cómo David Y Taylor No me Vieron En Las Muertes Es que Cuando me fui Por la alcantarilla En electricidad David Estaba ahí Y pensaba Que me había visto Y luego Cuando me cargaba El blanco En el reactor Taylor Estaba por ahí Ay Dios mío Estamos ciegos Normal Pues yo no sé Si estaréis ciegos O no Pero Me habéis salvado El día Porque si no Aparecía Ray Y me volvía A meter Qué bueno Qué bueno Ha sido muy bueno La verdad Es que ha sido Una partida De 10 Con toda su tensión Ahí de que pensaba Que me habían pillado Siempre Pero realmente Nunca me pillaron Así que me quedo Contenta Que queréis Codiga Lo dejamos Por aquí Antes de que juegue otra Y la lié Y ya sabéis Que tenéis Todo lo importante En la descripción El link A las redes sociales A Twitch Para que vayáis A verlo directitos Y todo Y nada Que si te ha gustado El vídeo Líquéame Déjame un comentario Adiós Adiós